trabaja y trabajó en radio, está presentando una nueva propuesta en el teatro y próximamente, creo que este año, también va a estar con otra obra muy conocida aquí en el mercado teatral de Buenos Aires. Y los saludo a Hermes Molaro porque además de todo esto, es un buen amigo. Hola Hermes, ¿cómo te va? Buenas noches. Carlos Prina, querido de mi corazón, y Marcelo Rocha, también un placer y un honor que me inviten a Sonrisas Cómplices, a charlar un poco y a comentar, como bien decís y enunciás, que la pandemia ha hostigado el teatro y hoy, gracias a muchos protocolos y muchos cuidados, estamos volviendo a los escenarios y eso no es menor en estas épocas. Estuvo un desafío, ¿no? Inclusive montar una producción, llevar adelante los ensayos, quizás ustedes hicieron una parte de manera virtual y otra parte presencial, no sé cómo lo habrán coordinado este trabajo, Hermes. Sí, te cuento brevemente, durante el 2020, el famoso año sin tiempo, como decimos los teatreros, se ensayó prácticamente vía Zoom. Todo era reuniones por Zoom, tratando de proyectar posibles proyectos para este año. Y así fue el primero de ellos, dirigido por Antonio Leiva, un director afamado y muy conocido, quien quiero y respeto mucho, que me convocó para el remidero de Sergio de Checo, que fue ensayado durante todo el 2020 vía Zoom y, por supuesto, empezamos a tener encuentros con mucho cuidado y protocolo en el 2021 y logramos estrenar apenas las disposiciones que lo permitieron. Y fue una experiencia novedosa para todos nosotros, porque era recrear una experiencia que implica una cercanía física, como lo es el teatro, con un protocolo muy estricto, vinculado al nuevo mundo que invita esta era post-pandémica para ponerle un título. Y fue todo una experiencia novedosa, maravillosa también. Yo creo que tanto el teatro, la radio, siempre se han hablado y he escuchado infinidad de veces que tienen los días contados, pero con lo que hemos vivido, yo creo que en realidad lo que existe es la resignificación. Y eso está ocurriendo puntualmente en el espacio teatral. Hoy tengo la suerte, déjame ahí tirar el chivo, Carlos. Sí, por supuesto. Estamos con el remidero de Sergio de Checo todos los sábados, 20, 30 horas, en el teatro Empir de Buenos Aires, hago la corrección, esto dicho por los mismos dueños del teatro, no es Empyre como solemos etiquetarlo, sino que, claro, tal cual. El teatro es Empyre, exactamente. Claro, del teatro Empyre, claro. Entonces, tengo la suerte de ser la voz de dicho teatro, gracias a Antonio Leiva, que registró más allá de actor, que también soy locutor, y me invitó a este honor de empezar a ser la voz del teatro con toda esta resignificación que invitó el 2021 para volver a los escenarios. Y con ello hubo un cambio rotundo de un montón de estéticas vinculadas al teatro Empir, como solemos decir, y entre ellas tuve la suerte y ahora soy la voz del teatro. Y estamos todos los sábados, 20, 30 horas, con El Remidero, un clásico de Sergio de Checo que recrea, entre otras, desde un punto de vista de cientos, en ese palermo de comienzos del siglo pasado, del 1900, la historia, o mejor dicho, la resignificación de la Electra Esófocles, versión argentina, como me gusta y como le gusta decir también al director Antonio Leiva. Y otra cosa importantísima que no quiero dejar de destacar, ayer, vos sabés que logramos cerrar la primera ópera con protocolo que abrió los escenarios de esta estética de la ópera en Argentina. Fuimos tapa de Clarín, Contido y Eneas, de Henry Purcell, que se llevó a cabo también en el Teatro Empir, en Pire, como solemos decir, dirigido por Silvana Donofrio, que se llevó a cabo una tarea maratónica, que gracias a Dios la pudo llevar a cabo, y ayer vimos la última función a sala llena, y fue mágico, fue maravilloso. Así que, una actualidad rara, distinta, con una gracia de poder estar haciendo lo que uno ama, en este caso, actuar en un escenario, un escenario que sigue instalando nuevas leyes, nuevas maneras de vincularse, que, por supuesto, cambiaron a raíz de la pandemia, pero que, como me gusta decir a mí, se resignifica, y en eso estábamos descubriendo los nuevos códigos que invita a este mundo que ha cambiado definitivamente. Hermes, te voy a hacer una pregunta, ¿puedo? Marcelo te habla, ¿cómo estás? Muy un placer, Marcelo. En principio, que me digas la dirección, ¿dónde está el lugar, este, Teatro Empir? Puntualmente, a media cuadra del Congreso de la Nación, por Hipólito Yrigoyen, caminás media cuadra por Hipólito Yrigoyen en 1934, un teatro de los clásicos, teatro de Buenos Aires, con esta estética arquitectónica arteco, vos sabés que tiene una arquitectura propia, donde vos te parás en proseño y ya con el solo hecho de susurrar, no te miento, Marcelo, el susurro se escucha como si tuvieses un micrófono de los de última generación que utilizan los locutores hoy en día. La acústica que tiene ese teatro es impecable, gracias a la arquitectura. Hay varios, este, lugarcitos, digo, lugarcitos que son chiquitos y están medio escondidos y a lo mejor alguno no los conoce por esa zona y yendo para el lado de Once, ¿eh? Por supuesto, ahí sí. Hay varios, hay varios lugares, muy lindos, además. No, es una sala histórica, además. Claro, pasamos por ese escenario infinidad de figuras de primera niña, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, 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 totalmente. Estamos hablando de un escenario histórico de la cartelera teatral de Buenos Aires que hoy forma parte de uno de los sitios de interés cultural propio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de un edificio que se inauguró allá por el 1934, propio de la fraternidad, como se conoce esa zona. Es un lugar que yo diría, sugerencia para aquellos que gustan de la historia y de la arquitectura, un lugar para ir a conocer. Así que, independientemente de la experiencia teatral que se pueda vivir ahí. Sí, además está recuperada la sala, está en muy buenas condiciones, así que hay que ir los sábados a las 20.30 a ver el lugar y a ver el espectáculo de ustedes sin ninguna duda. Hermes, ¿estuviste haciendo radio el año pasado también? Estuvimos haciendo radio, sí, en el mítico programa Te Escucho de Luisa Delfino por Radio del Plata, en lo personal, un honor. Un honor fue eso, Carlos, querido. La verdad que yo la escuchaba a Luisa cuando era chico, en ese mítico programa ómnibus, como me gusta decir a mí, de las madrugadas de los sábados. Tener la posibilidad, en pandemia, ni más ni menos, porque esto fue lo loco, lo hacía desde mi casa. Yo, vino la pandemia, me mandó un mensaje y me invitó a contar cuentos en Te Escucho. ¿Y qué te parece? Para mí fue un honor, un regalo del cielo y una práctica profesional maravillosa. Vos decís que fue raro hacerlo por, digamos, por la pandemia, fue raro hacerlo vía Zoom o Sky o cualquiera de esas plataformas. Nosotros estamos haciendo, desde hace un año y medio, el programa vía Sky, desde la cual, Carlos y yo, cada uno en su domicilio, con transmisión por Sky. Vos sabés, Marcelo, que además de todas las cosas que mencioné, me molaron, también es colega y es profesor en el ICER, ¿no? Qué lindo eso, sí, tal cual. También es una experiencia dar clases a la distancia, ¿no, Ernesto? Por supuesto, nos hemos resignificado en mil maneras con este Zoom que en muchos aspectos vino para quedarse. Sin ir más lejos, y es interesante que lo cites, Carlos, en ICER, como vos sabés, se está hablando ya de empezar a volver con este esquema de burbujas. En muchas discusiones de profesores existe esta posibilidad de empezar a integrar la virtualidad como algo constante en el mundo en el cual vivimos. Entonces, hay algo que siento que vino para quedarse, que quizás aceleró muchísimo los tiempos. Si bien yo soy más de la vieja escuela, yo prefiero, y más en un oficio como el nuestro, la presencialidad, por sobre todas las cosas, y siempre voy a bregar por esto. Pero no puedo negar que esta tecnología Zoom, como me gusta decirlo a mí, ha llegado para quedarse. Esperemos que encuentre también su espacio y que no invada por completo la vida, porque hace un año y medio que estamos viviendo, como me gusta decirlo a mí, en nuestros búnkeres personales, que son nuestras casas, que se resignificaron. Entonces, y me pasa a mí en lo personal cada vez que voy al teatro a hacer una función, que por supuesto no es lo mismo previo a la pandemia, que esa presencialidad, ese acto presente aquí y ahora, más allá que también está el streaming, porque hay una cámara ahora registrando cada acto que llevamos a cabo, más allá de eso, hay algo que es incalculable, que es esa experiencia vital. Este libro que creo que en algún momento vos, Carlos Querido, me mandaste a leer la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Una cosa es estar enfrente de la obra de arte y otra cosa es verlo a través de un lente. Exactamente, es una segunda visión que no tiene todo el carisma del original. Antes de despedirnos, Hermes, quiero que nos cuentes qué más estás haciendo, qué estás preparando. Yo te estoy preparando algo. Lo tijón e invito a toda tu audiencia a que forme parte, cuando volvamos, estamos ensayando la mítica e histórica lección de anatomía, que es la obra más representada en la historia del teatro argentino, la segunda más vista a nivel mundial, y se viene el estreno, Dios quiera, se viene el estreno ahora en finales de septiembre, octubre, que vamos a subirnos al escenario del teatro Empire, como solemos decir. O sea, ya tiene la casa propia, ¿y usted? Y vos sabés que hicimos cuna ahí. Yo desde hace dos años ya formo de alguna manera parte del staff de este teatro, que por lo menos en este momento, en este ciclo mío de mi vida, me vino bárbaro, porque realmente es el espacio donde hoy puedo expresarme artísticamente, no solo yo, sino todo el grupo de artistas que forma parte del teatro. Y es importante para los artistas formar parte de alguna tribu. En este momento me toca formar parte de la tribu del teatro Empire y lo agradezco por sobre todas las cosas. Así que ahora estamos con el revidero. A partir de septiembre, finales de septiembre, octubre, vuelve la lección de anatomía. Obra en la cual tengo la suerte de estar desde mediados del 2019, que me ha permitido conocer países, viajar, irme de gira, vivir experiencias. Realmente forma parte ya de la idiosincrasia. Hay un montón de público que jamás fue al teatro y le decís la lección de anatomía y sabe de la famosa escena histórica, pero también sabe que estamos hablando de teatro. Entonces, va a cumplir 50 años la obra. Se vienen cosas muy nuevas para festejarlo y formar parte de eso es un honor. Y va a ser un éxito seguro. Dios quiera, Dios quiera, Carlos, que así sea. Te agradecemos infinitamente por haber pasado estos minutos con nosotros. La verdad que siempre decimos a los invitados al programa, que son muchos también, todas las semanas, que esperemos que muy pronto puedan estar otra vez con nosotros, pero, como decías vos hace un rato, que podamos estar frente a frente, que compartamos la magia del estudio de radio. Así que así sea. Muchas gracias y hasta cualquier momento y todo lo que se te puede desear con estas obras de teatro que seguramente ya tienes el éxito comprado. Podemos, si querés, un día hacer un sorteo de unas entradas. Cuando quieran. Cuando quieran lo hacemos y más que invitados. Listo, gracias Hermes. Muy amable. Suerte y un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao, chao, gracias.